El Presidente de la República Economista Rafael Correa visitó nuestra universidad para dialogar con los diferentes medios de comunicación de nuestra localidad. En el Salón Auditorio de la UNEMI se desarrolló el conversatorio entre el Presidente de la República y la prensa. El Dr. Rómulo Minchala Murillo le dio la bienvenida a nuestro mandatario. Hemos abierto las puertas y le hemos dicho al señor Presidente, venga, esta es su universidad, como es la universidad de todos los ecuatorianos. Reciba el saludo del Consejo Universitario, de todos quienes hacemos comunidad universitaria, deseando únicamente que cuando se elabore la Ley de Educación Superior, señor Presidente, se tome en cuenta a la comunidad universitaria en ese diálogo, porque va a permitir que la autonomía universitaria se mantenga en toda su vigencia y que seamos nosotros partícipes de los cambios que tienen que hacerse a nivel del sistema de educación superior. Entre las interrogantes que se plantearon fueron las referentes al artículo 356 que nos plantea la gratuidad de la educación superior. Pero te insisto, o sea, ya en teoría la universidad pública era gratuita, hay algunas carreras que se autofinanciaban y nosotros hemos calculado el impacto solamente en 44 millones de dólares, que puede ser perfectamente cubierto con el presupuesto del Estado. Entonces ahí no hay mayor problema para eliminar todos estos cobros, que creaban gran excepción y en definitiva creaban mayores ingresos. El presupuesto que el Estado da a las universidades es cerca de 400 millones de dólares, lo que se recaudaba para autogestión es aproximadamente un 10%. Entonces eso puede ser perfectamente cubierto por el Estado. La idea es que en la universidad pública no se tenga que pagar los reales y ojalá llegaremos a un nivel donde incluso se le pague al estudiante que necesita además de libros, alojamiento, etc. Los medios de comunicación dentro de sus interrogantes fueron sobre las políticas económicas a la cual el presidente Correa manifestó lo siguiente. Con este gobierno, por supuesto, que seguirá esta política, ya no quieren asustar que la crisis en Estados Unidos, que cae el precio del petróleo, que entiendan estos señores, estos pseudoanalistas que estamos viviendo otra etapa en el país, que no nos van a asustar con eso. Y si caen esos ingresos, la variable de ajuste, no va a ser ese crédito por el campo, no van a ser esos paquetes para volver a sembrar, no va a ser esa vivienda, no va a ser el hospital de Milagos, va a ser el servicio a la deuda externa, señores. Ahí vamos a asustar si nos falta el recurso. Al término de la rueda de prensa, el presidente aprovechó para saludar a nuestra ciudad en sus 95 años de cantonización. Que viva Milagro. Que viva Milagro. Y miren, casi 100 años de Cantón, una de las ciudades más grandes del país, ni siquiera tiene alcantarillado cuatro quintas partes de la población. Ese es el viejo país, ese es el país que queremos, ese es el que queremos con el no, ese pasado, nunca más. Es hora de construir un país realmente equitativo a nivel social y a nivel regional. Yo creo que la presencia del presidente sirve aún más para rescatar lo que es la democracia dentro de la universidad y lógicamente el presidente como primer personero tiene la oportunidad de expresar sus planteamientos como puede hacer a cualquier ciudadano del país.